¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M Y sí, pues aquí tengo en mis manos el TD30 de la Roland Vamos a platicar un poquito acerca de este módulo Así es que no se vayan, quédense en este video Así es mis amigos de Poca M, bienvenidos a otro video más Como pueden ver aquí tengo en mis manos el módulo, el TD30 de la Roland Aquí está, se lo pueden ver, varios comentarios, algunas preguntas que me han tenido Pues me han mandado acerca de este módulo Realmente vamos a ver de qué se trata Yo realmente yo no conozco este módulo porque nunca lo he trabajado Pero quiero darle las gracias a un gran suscriptor que nos sigue por ahí en las redes sociales Por allá de Santa Ana, Anaheim, no recuerdo dónde me dijo que vino Para nuestro amigo, aquí tengo su nombre, se me fue su nombre Salvador, Santiago, pues que me trajo este módulo Vino hace rato aquí al estudio, quería conocer el estudio donde hacemos los videos Y pues aquí estuvo hace rato y me trajo este módulo más que nada Para que lo checáramos a ver si le podíamos programar algo Como le digo, yo nunca he trabajado este módulo Le dije déjamelo, yo lo checo en la semana Y si le podemos trabajar algo con gusto, pues te programamos el módulo Este, pues lo que se pueda, ¿no? Porque estaba checando acerca de este módulo A ver si se le podían poner samples externos de otras máquinas Pero pues ahorita platicamos de eso Y pues más que nada, pues vamos a ver un poquito de lo que tiene este módulo Porque en realidad, como les digo, yo no sé cómo funciona en su totalidad Ya le vi más o menos algunas funciones Creo que no va a estar tan difícil de trabajar Este módulo tiene unas buenas funciones Y ahorita vamos a checarlas Pero antes que nada, pues te invito a que te suscribas a mi canal Le de like a este video Este, lo compartes con tus camaradas Comenten que les gustaría saber de este módulo Para investigarlo Estos días que lo voy a tener aquí para Más que nada para investigarlo un poquito Y ver si lo podemos programar A ver si lo encontramos Este, háganme sus preguntas, sus dudas O si tienen idea de cómo trabaja Este, déjenmelo saber también Yo acepto este, como les dice, comentarios Que, pues que sean en cuestión de este módulo Si saben cómo trabaja Denme algunas ideas Y ya de esa manera, pues yo las checo Y ya, este, como quien dice Ya lo trabajamos más rápido, ¿no? Lo primero que me llamó la atención Pues de este módulo son las salidas Aquí atrás Como pueden ver Este módulo No sé si se puede ver Este módulo pues tiene Como ocho salidas Que puedes trabajar individualmente Con cada instrumento Por ejemplo, el kick La tarola Los hi-hats Los toms Los crash Los puedes sacar individualmente A lo que veo aquí Direct out Que los puedes ecualizar Este, por diferentes canales En tu mixer Por separado Y aquí pues tiene Todas las entradas De los pads Que puedes agregarle Son básicamente Uno, dos Son Pues siete, ocho Nueve, diez Doce Bueno, pues tiene hasta quince salidas O entradas De pads Que le puedes Pads externos Que les puedes agregar A esta máquina Y al parecer Pues está bien equipada ¿No? Para trabajar todo Individualmente Este módulo Aquí puedes conectarlo Pues básicamente A la computadora Este, con un USB Eso todavía no llegó Hasta ese paso Con qué programa Se podría manejar O programar Y aquí también Tiene la entrada De un USB Donde puedes Este, programar Tus propios kits Y por supuesto Pues aquí tenemos Los canales Donde puedes Este, ajustar Los volúmenes De, digamos De cada De cada audio De cada sonido Por ejemplo El kick Lo puedes manejar Un volumen individual Tarola Toms El hi-hat El crash Bueno Aquí puedes Programarlo Individualmente El sonido Sacarlo A la mixer Individualmente Para mezclarlo Diferente Este, darle Diferente ecualización Y pues aquí Están básicamente Los, los kits Este módulo Pues tiene hasta Como 80 Si no me equivoco Vamos a ver Aquí el número Creo que son 80 kits Ya programados Y ya de aquí en adelante De 81 Hacia el Pues hasta el 100 Son como 20 kits Que pues son programables Que los puedes programar A tu gusto Y los primeros kits Pues básicamente Son Ya vienen programados Por la Por la máquina Entonces Son los sonidos Que ya vienen Integrados Por aquí Podemos audicionar El kick Bueno Los kicks Que vienen En cada Cada preset O cada kit Y pues así Básicamente Podemos audicionar Los sonidos Ahora pues Yo ahorita Como les digo Apenas Este Voy a estudiar Este módulo Vamos a ver Cómo lo podemos Trabajar Vamos a ver Cómo lo podemos Trabajar Porque Como les digo Es la primera vez Que lo tengo En mis manos Y este Se me hace muy interesante Para buscarle Y también Si podemos Más que nada Si no acepta Los samples Si no le Si no acepta Samples externos Pues más que nada Cómo podremos Este Modificar Algunos sonidos Que el muchachón Me dijo Que le gustaron Algunos sonidos Del SP de 30 Yo estuve audicionando Hace rato Unos sonidos Aquí que tiene la máquina Y tiene unos sonidos Muy buenos Que me gustaron Que básicamente Los puedes modificar Como el SP de 30 Porque el SP de 30 No carga samples Entonces esto Bueno Todavía no estoy 100% seguro Pero me imagino Que también puedes Este Modificar Los sonidos A tu gusto Con los sonidos internos Que vienen en esta máquina Entonces Pues así es como Le vamos a hacer amigos Pendientes en la semana Para si hacemos un videito Más de cómo Se pueden modificar O si acepta Samples externos O no acepta Ustedes que opinan Los que ya tienen Este módulo Se puede programar Samples externos De otras máquinas Aquí en este módulo O solamente Ocupa sus propios Presets Con sus sonidos Internos Ustedes Háganmelo saber O que Algunas otras recomendaciones Que tengan también Ustedes para Este módulo Que tenemos aquí Pues Que es cortesía De nuestro amigo Salvador Santiago Que nos lo trajo Para que lo checaramos A ver si podemos Hacer algo con él Así es que Pendientes amigos Muchas gracias Por ver este video Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos Hasta el próximo video A lo mejor Con este módulo Bye